Salí más decepcionada que emocionada. ¡Hola pedacitas de kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo video. Oigan, como pueden ver, estoy con un nuevo look. Ya les había yo platicado un poquito acerca de que queríamos hacer este look, cabello rosa, cabello largo, que boni. Pues me había unas extensiones, me había funcionado. Tenía el cabello muy, muy naranja. Y dije, vale, me lo voy a volver a decolorar y me voy a poner el rosa a ver qué tal queda. Así es que me decolore. No me decolore mucho, no me decolore las raíces. No me quise hacer las raíces porque quiero que me crezca mi cabello de color otra vez. Y me decolore todo lo demás y me lo pinté de rosa. Este largo no es mi largo, obviamente. Son unas extensiones que, pues ya les había yo contado. Son de dos colores diferentes. Son como clarito y pues más como fuchsia. Y me las puse. Me costó como 600 intentos hacer esto porque no me quedaba, porque tengo poquito cabello, porque esto, porque el otro. Y, pues, lo hicimos. Este, así es. Me pesa mucho la cabeza. No estoy nada acostumbrada a esto. Siento que me veo muy rara de cabello muy largo. Y eso que tampoco es así tan, tan largo, eh. O sea, obviamente no es un look que voy a traer diario. Pero, pues, a lo mejor para alguna festecilla o algo así, loquillo, pero, pues, está padre. La verdad es que... Muchas gracias, Bonnie. Vamos a empezar el día de hoy. Les voy a enseñar un poquito de la ropita de Shein que me llegó. Ya les había yo contado en el video anterior de ropa que eran dos pedidos. Este es el segundo que me llegó. Tengo un poco de conflicto porque hay cosas que me encantaron y hay un par de cosas que, de verdad, no puedo... Vamos a empezar. Creo que lo primero que les voy a enseñar es esta playera que es una playerita gris, tela muy suavecita. Ya les he dicho que me gustan mucho. Y está bastante cómoda porque tengo un par de playeras que tengo una de IT que me compré en... Creo que es Pershka que no me gusta porque siento que el cuello se me sube así. Entonces, me molesta mucho porque me da mucho calor. Y esta no. Está bastante cómoda. Es de manga, pues, cortita, normal. Y me gustó bastante. ¡Uh! Lo siguiente es este, que es como una sudaderita. Les voy a poner aquí la foto. No me voy a probar las cosas porque hace demasiado calor y hoy estoy muriendo. Y tiene capuchita así. Entonces, lo padre es que... Bueno, tiene aquí en la manga una impresión. Se siente plastiquillo. No sé qué tipo de impresión sea y si dure. De este lado no tiene nada, pero es larga. Entonces, me queda como... Arriba de los tobillos, un poquito arriba. Y, pues, está bien porque si hace frisito, pues, te cubre como hasta abajo que a veces vas como calientita arriba y las piernas las llevas todas frías. Entonces, me gustó. Voy a empezar por las cosas buenas para después pasar a lo decepcionante. Porque de verdad es decepcionante. Lo siguiente es esta faldita que, pues, yo la vi y yo dije no, vale, está muy corta. Pero me la puse y no, no me quedó tan corta. La verdad es que sí me queda como... Pues, en la rodilla me queda, más o menos. Y es de esta falda así como... Colegiala, colegiala. Me gustó y me la puse con un suéter que me llegó, que me encantó. Yo pensé que iba a ser más grueso el suéter. No lo es, pero me lo puse y el día que me lo puse, ese día fuimos a un concierto y la verdad se tenía yo bastante calor. Porque no soy súper... O sea, no soy nada friolenta. O sea, tiene que hacer mucho, mucho frío para que yo diga, ¡Ay, sí, hace frío! Pero es este suéter... Es como, pues, amarillito, mostacita. Es de cuello alto. Entonces te lo doblas un poquito. Y es de manga larga. Es este... Pues no es como tejido bordado, pero es de ese tipo tela así, suétercito. Está bastante cómodo. Y, pues, sí está larguito, ¿eh? Yo lo pedí, creo que en muy grande. Ah, no, lo pedí en uno extra large. Entonces sí viene bastantito grande. Ah, esta de adema es de esas gruesosotas. Esa también la pedí en este pedido. Pedí un bolso también. Porque ya saben que me gustan los bolsos. Y es este. Es como una cajita. Es totalmente cuadrado. Tiene su cadenita. Pero, pues, también si no quieres cadenita se la puedes quitar y traerlo así como... Como bolsita, como de sobre, como un clutch. Me gustó. Tiene un brochecito como si fuera un candado y lo cierras así. Y tiene una florecita. Me gustó. Me gustó mucho. Aparte dice como... DG Family. Y dije, oh, como de Diana y Gisela. Y luego dice así como... Dreaming since 1985. Y 1985 es el año en que yo nací. Así es que creo que era como meant to be. Es súper, súper diminuta. O sea, aquí me cabe... Una batería, el teléfono, mi cable, mi tarjeta y monedas. Ay, me pedí otra pijama porque dije... Oigan, ya se viene Navidad. Y uno tiene que andar navideño. En las noches también. Entonces, ya saben que tengo una pijama navideña. Pero es muy caliente. Y ahorita que no hace como tanto calor aquí... Siento que sí me asfixia un poco. Así es que me pedí esta. Que pues... A lo mejor dirán... Eso no es navideño, Anir. Pero para mí es como rojo, navideño. Es pantalón. Y trae como... Una... ¿Qué es? Camisita. Como así. De botones. Es muy, muy suavecita. Es la segunda pijama que pido en Shein. Y me encantó. Son demasiado suavecitas. No sé qué tela sean. Pero no muero de calor. Y no me da así como frío. Entonces me gustó mucho. La siguiente es una cosa que he pedido como... Cinco veces. Me gustan mucho. Pero no tenían este color. Entonces me pedí esta. ¡Uhú! Ya saben que esta blusa... Con el bolsito aquí... La he pedido como 40 veces. Esta vez, en vez de pedir la tres extra grande... La pedí dos extra grandes. Porque las otras sí siento que están muy grandes. Y sí son muy cómodas. Pero a veces uno quiere lucir un poco menos grande. Y ahora viene... Lo... ¡Eh! Lo... ¡Eh! Y lo... ¡Ugh! No. No. Este es un pantalón negro. Que es un pantalón de vestir. Pues es recto. Y la tela... No sé qué tela sea. Según esto es 97% algodón. Y 3% spandex. No fue un pantalón de esos que dices... ¡Oh! Está súper hiper mega cómodo. O que dices... ¡No hombre! Me veo súper bien. No está tan cómodo. Pero me veo súper bien. Es un pantalón muy... Muy equis para mí. Entonces... Yo pensé que la tela iba a estar como un poco más... Elegantiosa. Si quiere. Lo siguiente es... Fue un poco una decepción. Pero es mi culpa. Yo tengo la culpa. Yo quería esta falda color... Se ve un poco dorada. Pero en vivo siento que es un poco más... Ay no sé. Entre dorada, verdosa... No sé. Pero esta estaba en las de talla normal. Y... Yo estaba que a fuerza... A fuerza la quería. Así es que dije... La voy a buscar. La voy a pedir en la talla más grande. Y a ver si me queda. Es talla grande. Si me quedó... Me quedó un poco justa. Pero... Pues si como ensalada durante todo un mes... Tal vez ya me quede mejor. Pero... Eso fue lo que me decepcionó. Pero fue culpa mía. Porque yo pedí esta talla. Y no era como... Justamente mi talla. Y lo siguiente es... Yo no sé... Porque... En SHEIN no lo puedo atinar... A los sacos. Pedí este. Que... Extrañamente trae forro. Los sacos de SHEIN es muy raro que traigan forro. Entonces trae forro. Es talla 3 extra grande. Y me lo probé. Porque pues me gustó. O sea yo quería un saco amarillo o rosa. Y me gustó. Pero está como grande. Está como... Está como feamente hecho. O sea... No me gusta como se ve. Se ve así como... Muy guango de unas partes. Muy justo de otras partes. No me gustó nada. Es de esas cosas que te compras. Te pruebas. Y... Ufff. Te ponen de mala. Entonces... No sé... Que talla pedir en sacos de SHEIN. Porque al parecer ninguno me queda bien. Y el siguiente... Pues también es otro saco. Que este era pues rosita. Este no tiene forro. Sí se ve. La tela me gusta más... Que el otro. Porque este es como una tela como... Sosa. Como un poco gruesa. Un poco... Como sovecita. Pero rara. Como que lo ves y no parece un saco tan formal. Como este que es una tela un poquito más... Siento yo más formal. Pero tampoco tiene... Bueno, este no tiene forro. ¿Y qué creen? Que no me quedó. O sea, también se me ve como guango... Ajustado. Feo. Mal. No sé qué está pasando. Pero no está... Pero me decepcionan mucho, ¿saben? Porque yo quiero estos sacos. Y se me antojan mucho. Y digo... Ay, sí. El saquito me gusta. Lo voy a pedir. Y nada más. No logro que me quede ninguna talla. O sea... Ninguna talla me puede quedar bien. Así es que... Este es un haul que... Por culpa de estos sacos. Siento que terminé como... Como a esos pedidos que dices... O sea... Ni te acuerdas que pediste que no te emociona nada. Que vayas a usar. Salí más decepcionada que emocionada. Aparte de esto... Le di tres cosas más que son para Sophie. Ella obviamente pues ya se las puso y todo. Pero les voy a dejar aquí las fotos de las piezas. El vestido que pidió ella... Lo pidió... Ay, también me falta otra cosa que enseñarles. Oiga, no encuentro la otra cosa. Es una sudadera que me encantó. Me la he puesto muchísimas veces. Es como de mis sudaderas favoritas estos días. Trae un dinosaurio. Les voy a poner la foto aquí. Ok, esa la pedí en cuatro extra grande. Porque quería que me quedara bastante grande. Está bastante amplia. Me queda grande. Pero me gusta como es. Porque les digo que yo no soy como... De esas personas que... Sienten el frío tanto. Entonces como que siempre tengo calor. Y a veces quiero ponerme una sudadera. Cuando es un poquitito de... De frío. Y esa está perfecta. Porque como es grandecita. Pues como que está como más... Airosa. No sé. Por eso siempre les digo. Oigan. Chequen. Chequen las medidas. Chequen las tallas. Chequen de todo. Ya sé que... Pero bueno. Les voy a dejar aquí un código de descuento que tengo. Por si ustedes quieren pedir algo de Shein. De esta ropa ya les había dicho que ellos me contactaron. Porque tenían sus ventas de... El Black Friday y Silver Monday. Y eso se acaba hasta el 2 de diciembre. Todavía tienen chance. Tengo un código que les da 20% extra aparte de lo que ya tiene de descuento. Es BF como de Black Friday 19 508. Se los voy a dejar aquí anotado de todas formas. Si quieren pedir algo. Les voy a dejar los links de lo que yo pedí. Como les dije. Hay cosas que sí me gustaron mucho. Pero estas cosas... Me pudo más. Y como que... Me arruinó todo mi pedido. Entonces muchas gracias a Shein por mandarme estas cosas. Muchísimas gracias. Espero que si se deciden a pedir algo de Shein. Sean súper cuidadosos. Lean bien lo de las tallas. Chequen las fotos. Muchas veces ya tienen reviews. Chequen ahí. Porque la gente pone fotos reales de la ropa. Y ahí pueden ver que... A lo mejor en la foto de la modela se ve súper padre. Pero ya ven la foto real. Y dicen... Esa tela no me gusta. No me gusta ese tipo de textura. No me gusta cómo se ve. Ya en la vida real no me gusta. Etcétera. Todo. Chequenlo súper bien. Y si deciden comprar algo y les llegue y les gusta. O si no les gusta de todas formas. Pónganme una foto en Instagram. Para que podamos ver qué tipo de cosas pidieron. Si hay algo que vean en la tienda y digan... Oigan, se me antoja como que pidas eso para ver qué es. Déjenmelo aquí en los comentarios. Si podemos pedirlo. Para que yo les diga si vale la pena pídanlo o no. Y pues amigos, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí en este video. Muchísimas gracias a Bonnie por las extensiones. Ella se dedica a esto del mundo de la extensión y el cabello. Por si alguien quiere verlo, les voy a dejar aquí abajo también su marca. Y lo más probable es que para este momento ya hayan visto una foto en Instagram. De pues los donde les voy a tallar a su marca. Así es que eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bian! ¡Bian!